Bienvenidos al curso de buena administración, tecnología e innovación en la contratación pública. El concepto de buena administración se constituye como uno de los principios que deben vertebrar el funcionamiento de las administraciones públicas modernas, al poner en el centro de su funcionamiento a la ciudadanía, lo que obliga a que la actuación de las administraciones públicas deba estar dirigida a la satisfacción del interés general. La Ley de Contratos del Sector Público introduce en nuestro sistema jurídico las líneas más novedosas sobre esta materia que ya habían sido incluidas en el derecho de la Unión Europea sobre contratación pública. En el curso comprenderemos cómo una de estas líneas, que se convierte en un eje estratégico de la citada ley, es la implementación de una contratación pública estratégica integral. La utilización de medios electrónicos, tanto en las actuaciones de las administraciones públicas como en la relación de los ciudadanos con las mismas, es un eje vertebrador de esta nueva visión. Esta formación desarrolla cómo la contratación del sector público no puede quedarse al margen de ello, precisamente, al ser un ámbito de actuación pública que reclama una mayor sencillez y agilidad en todos los trámites que realicen los operadores, sean públicos o privados, involucrados en el mismo. La apuesta, por tanto, por la tramitación electrónica de la actuación de las administraciones públicas, es inequívoca. Lo que se refleja, además, por la incorporación de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos administrativos, como puede ser la contratación electrónica, donde la misma puede ser un instrumento esencial para garantizar la integridad y la buena administración, así como una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Os esperamos en el curso.